Enfermo Rime L.S.R. Fede S.S.4 Microfono 1-2 Hay un fruto escondido recién caído del árbol Localizado en mi barrio, no es marfil Casi vale cual mármol Son las plataformas de mis nighties en el fondo del charco Fucking diamante en bruto Que la vida se va rápido, me bastan dos minutos Lluvia de ácido, quemando indicas Para indicar un clima justo y rápido Tabletas sin código y barras Agarran un cerebro que no es válido No hay sustos, partí dos cuartos sin gusto Una delicia el viaje rápido, curto El puto barrio, solo son intercambios Del maldito verde por lo común del cash bro Estamos en el espacio, copando el spot No pidas ir despacio, voy casi dos hellshots Muros inalcanzables pero no pa'l extensor Edificios tomanchados, maldito enchastre Es el arte de la impotencia expulsando mi rencor Hijos de mil perras, mi mente enferma Conoce la oscuridad, también su luz interna Nadie me pone reglas, váyanse a la mierda Illuminati no controlan el girar de mi tierra Rapeo para que no entiendas Fuck you fake, yo soy uno con el poder de una secta Fuck you fake, yo soy uno con el poder de una secta Estamos en la gesta, vomitando textos Imposibles de entenderlos Cada causa tiene su efecto Si, pero cada pausa te deteriora el tiempo Bitch, sabiduría en ADN atraída por un hype No le des tiempos al tiempo si él nunca te va a esperar No confío ni en mi mismo si Alan es revipolar Da igual lo que lleguen a pensar Él se llama psicodelia, pero yo lo apodo rap Da igual lo que lleguen a pensar Él se llama psicodelia, pero yo lo apodo rap Puta, yo lo apodo rap Solo son cuatro paredes Atraída por un hype Maldito hype What?